...y vender vehículos, que es lo que yo vivo porque soy comerciante. Entonces, en ese formato de lo que yo estoy informando hoy al tribunal, la verdad y la responsabilidad de una persona y la imagen. Porque para yo decir esto, me estoy diciendo, no tenían que someterme en ese pediento, porque fue algo mal infundado en ese pediento. Y yo no tengo contrato con ustedes, ni tengo nada que ver con ustedes. Simplemente le estoy diciendo la participación mía. Y le dije en su momento, yo voy a hablar y voy a decir las cosas, como no sé cómo pasaron. Si hay dinero, el banco abrió la cuenta. El señor José Revuelto certificó en varias ocasiones de qué mandó el dinero. El señor ordenador al doctor, le entregaron la memoria. Por lo que vendrá inclusive que el doctor tiene una certificación del banco, rectificando que sí, que la central del derecho era autorizada para recibir ese dinero. Y me vuelvo a leer. Se le dijo al doctor, en deuda pública, que esa oficina iba a ser la encargada de pagar todo lo que tiene que ver con pago a la villa de Navarri. Que sea la única oficina apoderada para que paguen todo eso ahí. Es decir que hay verdad, pero a la familia Rosario no me pasaba. A todos los de la familia Rosario no he pasaba a nadie. Es conclusión, me declaro inocente por todo lo aporte que hay a favor de la familia Rosario. Bien. Bien. Muchas gracias, buenas noches a la magistrada y a los demás que nos encontramos aquí en esta honorable sala. Fíjense, yo en mi calidad de representante familiar de 12 personas que pertenecen al linaje de la familia Rosario, el cual el día de hoy no está ninguno de ellos aquí. En representación de esas 12 personas, esto es lo que me relaciona con la Oficina Central del Derecho y con la demás familia. En representación de esas 12 personas, yo con un equipo que lo pagué yo aportando dos vehículos, una jimpeta a Mitsubishi Montero, color verde y una guagua for del 2002. Nosotros la damos a construir en varias ocasiones a reuniones y al tribunal del Archivo de la Nación. Sacamos 56 títulos de amparo real, el cual lo pagué yo con mi dinero. Nunca he recibido dinero, ni de los que están aquí, ni de los 12 que yo representaba porque yo pagaba todo. Eso es lo que tengo que informar del tribunal. Muchos operativos médicos que también encabecé yo, como un familiar más de los Rosarios, el cual lo he defiendo, no voy a decir indignado, pero sí un poquito incómodo con el trato que he recibido con partes, no con todos, sino con algunos de las familias. Porque yo creo que en el día de hoy estoy seguro. No ha habido una persona que defienda más a la familia Rosario que yo. Cuando nosotros llegamos a la construcción, eso era una insalubridad y una contaminación provocada por la, perdón, por la barribor. Donde a mí, en mi propia mano, se me murieron más de 5 personas, haciendo operativo médico con Club Iminian y con demás colegas médicos. Nunca se vendió una patilla de esas, siempre se le daba todo el que vivía en el pueblo de la barriboría. Bueno, fue una lucha titánica para que se les reconozca el derecho a esas familias, a través de los tribunales, con esos títulos que nosotros sacamos. A través de ese trabajo, se encontró una certificación, si mal no recuerdo, donde se reconocía el derecho de la mina de posesión de oro como la primera familia aquí en República Dominicana, que son los dueños de la familia Rosario. Luego, al armarse un problema social, convocamos a la Cámara de Diputados de toda la bancada. Yo fui candidato a diputado en el 16 y fui también en el 2020. Yo tengo más de 20 años que he sido activista político, sin interrumpido, en el PDD. No soy político porque entré a formar parte de la familia Rosario. Entonces, nosotros le solicitamos a esa Cámara de Honorables de Diputados y a 10 senadores que fueran allá, porque se hizo una audiencia forense, donde los diputados sesionaron y reconocieron el ambiente del foco de contaminación que había hecho. Entonces, ahí es donde entra una comisión autorizada por la señora Araceli Medina a que se investigue en la Cámara de Diputados y del Senado la veracidad del problema de lo que se estaba informando, donde me pide que lleve al abogado con los expedientes correspondientes a la familia. Entonces, empezaron a reservar audiencias. En el Cotuí hubo una sentencia que le reconoció más de 900 parcelas a la familia Rosario. A través de deuda pública, conjunto con todos los diputados, se estaba ordenando el pago para la familia Rosario. Nosotros, en una reunión cerca de aquí, en el mesón de Loro, nos reunimos con un señor de Venezuela, que en ese entonces era diputado. Él estaba representando a la familia Cisneros, que son la mayor accionista de Barrio, donde él se comprometía a que a la familia Rosario, junto con el Estado, se le hiciera el pago. Digo, ¿cuál es la oferta de ustedes? Dice, bueno, nosotros estamos en condición de desembolsar 5 mil millones de dólares en lo inmediato para que se le haga el pago a esa familia por los terrenos. Yo le dije, no, eso es muy poco dinero. Nosotros estamos reclamando un pago de 12 mil 500 millones de dólares por toda la totalidad del terreno. El fin, que ahí quedamos en 8 mil millones de dólares. Cuando dice el ahogado, le signe una comisión para que lleve el documento a Centro Novo, donde estaba la negocia, esa comisión encargada por el Consejo de Pago de la Familia, alteró el acuerdo de lo que allí se habló. Allí no se habló de cantidad de terrenos, simplemente era que se reconociera el derecho del registro de la mina de la familia Rosario, para darle adquisencia al pago que se estaba reclamando, que era un reclamo de 12 mil 500 millones de dólares. Inclusive, como voy mal a leer, hubo una sentencia del Tribunal de la Haya de los Derechos Humanos, condenando a la República Dominicana al pago de esos terrenos, donde el Papa se pronunció. Me sorprende cuando aquí se habla de esta, y se habla de muchísimas cosas, donde todavía es potuí de caso, una línea abierta de ese tribunal, que hay una línea pendiente, de un terreno de la familia Rosario que no ha sido pagada. Entonces, nosotros, como los diputados fueron allá, fuimos a la Cámara de Diputados, y ese pago se iba a hacer a través de deuda pública, el cual que yo tenga conocimiento, hasta el día de hoy ese pago está pendiente. Ese documento que se depositó por parte de la Comisión de la Familia, fue que trancó el pago de lo que estaba esperando la familia. Entonces, no se puede hablar mentira, las cosas tienen que ser como son. Ese es mi conocimiento en cuanto a lo que creen. En cuanto a los viajes que se dieron fuera, el último dinero que se pagó, yo me hice responsable a pagarlo. Una tía que yo tengo ahí en el Huacalito, y tiene una agencia de viajes, y yo me comprometí, fue el 165 mil pesos. O sea, a mí nadie me ha dado nada aquí, ni para una botella, porque todo mi proceso lo he corteado yo hasta el día de hoy. Entonces, cuando el doctor sale fuera, en el primer viaje... Se ha ventilado esta ley, que es que el Banco de Reserva de la República Dominicana es que posee el dinero, cantidades imaginarias, de una supuesta herencia que había hecho una transferencia del Banco Santander de España al Banco de Reserva. El Banco de Reserva de la República Dominicana emite la certificación de fecha 13 de marzo del año 2009, donde establece que el Comunicado de la República Dominicana en 2018 realizaron las leyes a su Instagram, donde dan instrucciones para validar sus cuentas bancarias y describir su puesto de depósito de fondo, con un comunicado realizado por un perfil falso, así como un mensaje que circuló por WhatsApp, evidenciando aquí parte de las maniobras adolentas. También se ha querido prender a la familia, a estas víctimas, que el Banco de Reserva hizo un llamado para que fueran a abrir cuentas, que ya era millonario, que vendió un día, y va a todo el mundo a tener dinero. Y volvemos y repetimos, ¿cómo? ¿Cómo un banco, cómo una indica de interacción financiera y ya no se puede hacer, puede hacer ese tipo de llamamiento? Son cosas que no son ciertas. De manera particular, a mí me gustaría, ¿no?, que todo fuera millonario. De verdad es que todo fuera. Ahora bien, las pruebas, ustedes no están bien dejando, ustedes no se han detallado. Ustedes no se han detallado. Aquí hay cuentas, mismo el banco, me digo, los señores, manden todos los candidatos para que se lo haga más posible. Me gustaría que el tribunal solicite al señor José Rehuel, que fue la persona que mandó el dinero. Y a la señora Lucía Montesina, y a toda su descendencia, inclusive a cada persona, y a cada uno que está ahí también. ¿Me entiendes? Porque ella me manifestó a mí que yo estaba en mi posición de venir aquí a dar su preparación. Y el señor Martín Hidalgo también me manifestó a mí que él estaba dispuesto a venir a declarar. En el 2014, el doctor salió con la primera cuenta que se la dio la familia de apellido Gorán en La Vega, y el diario de Jacinto. Esa cuenta rezaba, que Jacinto Rosario, que fue la primera cuenta que lo contuvo en la mano, tenía en la isla Caimán 704 millones de dólares. Porque estábamos buscando los bienes que no aparecen aquí en el país. Inclusive que se le notificó al banco en ese momento entregar a cualquier valor que tuviera la familia Rosario. Y el banco habló ahí de unos 45 millones, pero eso era el peso. Se lo entregó a la oficina, la notificación, y al final no se supo cuál fue la respuesta del banco porque no enfocamos en los viajes de puerto. Cuando el doctor viene, en el primer viaje, en el segundo viaje, después de los demás viajes que lo acompañé yo, entonces ahí es que hacemos el contacto con la señora Caimán y Solemnidad y el señor José Revuelta. Había un tranque con esas dos personas, que esas dos personas le decían, que el dinero ellos lo podían mandar aquí de dos formas. La primera era, a través de un acuerdo amigable, fue hablando del dinero internacional. Y la segunda era, demandando por los tribunales. Pero que eso de la demanda de los tribunales, eso se tomaba un tiempo. y era muy puesta arriba para la familia ese proceso. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió hacerle un poder, lo decidimos, el señor Hilario, y el doctor y yo, con consentimiento de la familia, en el Hotel Cuatro Caminos en España, del dinero del doctor, de lo que iba a ganar, se le asignó un por ciento, de un cinco por ciento, al señor José Caimán, y a la señora Carmen Soledad Milano. Para que ella, automáticamente, le entregara ese poder, a ese señor, él se iba a proceder, de una vez, a autorizar, a mandar el dinero, como banco, repitente, aquí hacia la República Dominicana. Entonces, cuando se le hace el poder, el señor dice, que ya cumplió con el oficio, y le enseña al abogado, la cuenta, de la cantidad de dinero, que ya iban a venir, para acá, para la República Dominicana. Todos nosotros venimos muy contentos, muy renunciados, de que ya el dinero estaba, y si la familia Rosario tiene dinero, deuda pública, tiene un compromiso, de ese pago, de la familia Rosario, de los terrenos, y el banco, rectificó, que recibió el dinero. ¿Por qué el banco rectificó? Automáticamente, un banco, inicia una operación, a nivel nacional, a llamar a una familia, que esté esperando dinero de fuera, y llama a más de 3.000 herederos, diciéndole, en los próximos 21 días, van a ser la familia más rica, y ya nosotros estuvimos allá, el abogado cumpliendo, con su diligencia, que ahora se le encomendó, ya vamos a lo que se puede cobrar. Entonces, me sorprende, vuelvo y digo, el tema que se le quiera dar, a esto de estafa, donde todavía, en el tribunal, correspondiente de aquí, está la liste abierta, o sea, no se ha cerrado la liste, una oficina, de abogados, y un desintiado, de aquí en el país, Buenas noches ya, a todos los comparecientes, hace ya aproximadamente un mes, se le dio inicio, ahí me escucha, ahí, se le dio inicio, a la lectura de la acusación, donde el Ministerio Público, hizo una fiel promesa, a este tribunal, y era que íbamos a destruir, la presunción de inocencia, que hasta hoy, revestían, a los inundados, y como el Ministerio Público, puede destruir, una presunción, que está establecida, en la Constitución, y en la norma, es a través, de las pruebas, quizás, vamos llamando por, desconocimiento, la postura, del Ministerio Público, no sea popular, ante las víctimas, que hoy, temen la mal justicia, no me llamamos, de popular no es, pero el Ministerio Público, tiene un deber, es a la obediencia, y el Ministerio Público, se debe, a las pruebas, y por qué hacemos, este preámbulo, en nuestro discurso de cierre, y es, porque, la Fiscalía, del Distrito Nacional, convocó, aproximadamente, en pandemia, en el año 2020, a los familiares, que, se habían establecido, los medios de comunicación, que alegaban, que tenían, una fortuna, si vamos a llamar, una herencia, que reclamaban, ante las autoridades dominicanas, ante la Alcoa Reserva, y no se le daba respuesta, y en la Fiscalía, de oficio, quien convoca, y comparecen quienes, más de 238 víctimas, todas, con el mismo discurso, nosotros acudimos, a donde, el doctor, el doctor, por lo que hagan, nosotros acudimos, a la Central del Derecho, y allá, nos dijeron, que sí, que éramos herederos, y, que íbamos a tener, una cantidad exorbitante, de millones, que, todavía, también, en el mundo, y, él dice, una investigación, en principio, de manera jocosa, cuando estábamos, entrevistando a una de las víctimas, me dijo, ¿usted vos sale? Y yo, no, ah, porque usted también, esa heredera, o, también, de dónde viene el concepto, de que, todos, se creen hereditos, pero, una persona, común y corriente, la crea, es el delusivo, él es un gran ser dominicano, pero, que un abogado, se aproveche, de dicha situación, para exapar, a personas, campesinos, trabajadores, haciendo uso, de lo que debió ser la ética, de la producción de derechos, para poderse aprovechar. ¿Y por qué decimos? ¿Cómo es posible? Y así es, que sabemos, que el tribunal de Arán, en su momento procesal, de la funderación de las pruebas, que lo va a ser conforme, al artículo 172, sobre los conocimientos, científicos, y con lógico, y la máxima experiencia. Pero aquí, aparecieron testigos, donde se han pensado, sí, nosotros vimos, a la central del derecho, mi mamá, mi abuela, mis hermanos, entonces, usted que es abogado, usted que conoce al derecho, ¿cómo es posible? Primero, que todos sean herederos. Segundo, que todo el que posee un apellido, pueda heredar, máxima de la experiencia. Lógica, que es la valoración del tribunal de Arán, no es imposible. Es hipotético, casi. Vamos a poner que sí, que existiera la herencia, que no es lo que se refiere a las pruebas. Existe una herencia, es posible, porque una persona, o todas las personas, que están poseedoras de un apellido, puedan heredar. Imposible. Eso, en parte, de la tercera, matrizó, el juzgado, de un importe real, que tenía los conocimientos jurídicos, que sabía que era imposible, conocía el tomado de dinero. No es porque yo, el importe real, Miguelón, y Miguel, Miguel de Oro, Montero, Miguelón y Merida Gómez Santana, son patológicos, y que querían beneficiarse, del desconocimiento de esta víctima. No, es porque tenía un beneficio económico. El imputado, en su manifestación establece, no, no era mucho que yo le cobraba. Las víctimas, el testigo, ya fue parecido por este plegario, a lo largo de este caso, el mensaje estableció, mil quinientos, por el contrato de bota índice, mil o mil quinientos más, por una rectificación, ¿qué es eso? Por un pin, por unos bonos, pero estamos hablando de cantidades de personas, que el mismo imputado estableció, como más de cincuenta mil personas. Calculando los mil quinientos pesos, son siete millones y quinientos mil, solo por concepto de contrato de bota índice, imposible. Imposible de créditos imaginarios, porque saben bien yo, y por lo real, como conocedores del derecho, que no era posible, que toda persona que arreglaba a Rosario, iba a heredar una herencia, que las pruebas, como la vamos desarrollando en el momento procesal, no existió. No es posible, que, mire con los billetes de Oro Montero, que también fue beneficiario de este entramado, de la estafa, establece los discursos, el mismo discurso que han dado siempre. Fíjense el tribunal que no hemos variado. Sí, nosotros hacemos operativo médico, sí, la herencia existe, sí, nos llamaron, nos llamaron del banco, diciendo que el dinero está. La más preferencia. Cuando bajo cualquiera de nosotros, el tribunal, los abogados, a un banco, él, deja el cajero, que usted puede ver en el mundo, da un banco, con el secreto contrario, que no es una norma nacional, no internacional, que rige la intervención es una nación, da informaciones de manera informal a terceros, puede dar un banco europeo, una información, sin haber una determinación de veros, que específica claramente, que es un supuesto ser de ellos. ¿Por qué va a contar aquí, una certificación del banco Santander? Es porque no existe, porque esa es, el encantamiento de serpiente, que han utilizado, estos imputados, para hacer creer a estas víctimas, que sí se dan dinero. Los bancos no se caminan así. Existen organismos nacionales e internacionales, que dicen, porque a parte de banco, y a parte de candidatos, y yo digo como este, estamos hablando, de estabilidad financiera de un país. La cantidad que ellos establecen, que le pertenecen a las familias de Rosario, son más que el presupuesto de la nación. Eso es imposible. Es imposible. Y lo sabe yo de Puerto Real. Y lo sabe, Miguelina Gómez, tampoco. Cuando los prescritos se exponían, a pregunta, yo diría que hable, del abogado de la defensa, de la señora Miguelina, la quería llevar al ánimo del tribunal, ¿con qué ella era una siempre secretaria? Y dice, ¿usted le entregó dinero a la señora Miguelina? A veces salió en pescarnos, en un antropósito, le decía, como usted se me ocurrió en el botán, y la elección decía así, era con ella. Sigue claro, de las pruebas aportadas, que eso es lo que nosotros no sabemos, y es lo que este tribunal va a valorar. Pruebas. Que la compra certificada del registro de Estadín, que a veces que la razón social, que es claramente el hecho, pertenece como socio, a Jordi Ponte de la Reyes, o sorpresa, Miguelina Gómez Santana, no es una simple secretaria, y yo también es propietaria de las acciones, de esa empresa que fue utilizada para esta parte. Pero, en su labor de investigación, el Ministerio Público solicita, o también, el Ministerio Público, que el organismo del Estado, en la investigación de la participación de un hecho punible, no puede solicitar a Banco X, mira Banco X, ya que se le sepa, dame la información financiera de Johnny Puerto Real, dame la información de Miguelina Gómez, de Miguel de Olomero, no puede, debe a que se provee de qué, de una autorización judicial. En el organismo investigativo, el Estado, tiene que preverse, entonces, un tercero, sin demostrar caridad, le dan a dar una información financiera, una entidad, de la información financiera, máxima de esa, lógica, conocimientos. ¿Será la doctoría, el barrio? Va a salir mucho, no va a agarrar, asando batatas, donde sea, y lo peor de él, que sabiendo que es abonado, no le van a, le van a meter una medida de expulsión, que no se la van a agarrar nunca, le va a dar duro la fiscalía, y en los meses de turno, le van a agarrar la medida de expulsión, hasta que no sea jurado, y lo peor de octavo, es de todo, es que es un agravante, cuando lo vayan a agarrar, y entonces lo hallan, a él y a Miguelina, y le cuentan de todo, de todo, con esos allanamientos, por el mini, y lo que ahí se dio, en esos allanamientos, y entonces le agarran una pistola, y una escopeta, oye, oye, y entonces tiene escopeta, y tiene pistola, y tiene, el tupelo, y aparecerse con, una certificación, yo no voy a cuestionar, el contenido de esa certificación, ahora, que me conoce a mis amigos, que yo, voy a cumplir en octubre, el ministerio, 7 años de ejercicio, en todas las materias, y fui militaro público, 16 años, y he sido docente, por más de 25 años, en tres universidades nacionales, y también, y luego, por más de 25 años, que no hay por qué dijo, ya, Como da la magistrada juez presidenta de este tribunal, quien dirige la palabra, Francisco García Rosa, actúa conjuntamente con el licenciado Eterno Martínez Vizcay. Si usted observa nuestro creyamiento, podrá verificar sin dificultad que representan y asisten 40 ciudadanos dominicanos, que esos 40 ciudadanos dominicanos comienzan con el nombre ya muy famoso entre nosotros, de Carlita Higiene Cruz, pero no le había dicho que concluyen con la señora Luz Mercedes Rosario. Eso suma 40 personas. ¿Y eso qué significa? Que hablamos en el nombre de esos 40 ciudadanos. Para decirle a ustedes que también ahora en ese expediente los 40 poderes y controlados de cuota el índice que ellos nos firmaron. Y esos 40 ciudadanos que nosotros asistimos y representamos, que son las dos cosas, nos pagan honorarios profesionales por venir aquí a audiencia a postular en su nombre y representación. Y a ellos se les cobró en el momento oportuno la redacción del contrato de cuota líquida, no para nosotros los abogados, sino para pagar su solo horario a un notario encargado de la legalización de firmas. Todo eso está bien, pero muy bien, pero muy bien, que un notario cobre por estampar sus seños y firma al momento de notariar cualquier documento público haciendo uso de la fuerza fenalmente que tienen los actos del notario. y está bien, pero muy bien. Los abogados para postular cobremos honorarios. Yo no estoy aquí solo porque quiero que se haga noticia, lo cual es cierto, sino porque los 40 ciudadanos que representamos que nos están pagando honorarios. No mucho. Quizás no los que yo entiendo que debían pagarnos, pero nos están pagando. Esa es la verdad. Y no tiene razón nadie que piense que el abogado no debe cobrar honorarios. Los profesionales universitarios, llámense abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, economistas, o doctores, todos deben cobrar honorarios profesionales, porque son clientes o pacientes a quienes le britan un servicio. El doctor Johnny Portorreal Reyes es un profesional del derecho, igualito que yo. Yo no sé si es notario, yo también soy notario, y cobro por ambas cosas. Lo más probable es que él lo sea también. Y yo lo conocí hace 40 y tantos años. Porque lo conocí en la facultad de Derecho en la universidad. Yo tenía que llevarme. Yo tenía que llevarme. Yo tenía que llevarme. Yo tenía que llevarme. Yo tenía que llevarme directamente con el presidente Danilo Merina en ese momento, para que autorice el pago a esas familias de esos terrenos. Y todas esas cosas se hicieron. Entonces, la familia hoy en día está aquí. Y esto va a dar pena. Da pena y vergüenza. Yo me siento en una situación, vamos a decir, casi impotente. ¿Por qué? Porque cuando usted le llama mamá y lo pone a firmar, le dice que usted va a recibir un dinero. Y después al final, viene y sucede lo que está pasando aquí. Que es una etapa. No hubo etapa ahí. El problema surgió. Nosotros veníamos de jornada, el abogado y yo. Y hubo una llamada. Donde llamaron al abogado. Le dijeron. El abogado me dijo que fue del banco. Le dijeron, mire, doctor. El banco se iba a abrir, pero hay un problema entre las familias. Que hay un bloqueo de las cuentas. Y por eso vamos a tener que paralizarlo. Que fue la misma familia que bloqueó la situación. Luego convocamos al señor Hilario, los demás muchachos, a la oficina. Y se le emite una notificación al banco. Que levante el bloqueo. Y en todos esos problemas que pasaron, hasta el día de hoy, estamos nosotros enredados en este mismo gris. Que no sabemos dónde vamos a ir adelante. Entonces, la señora Lucía Montesino, que es de la parte internacional. Ella me manifestó a mí muchas veces. Que ella no tenía problema en venir aquí a declarar. Y yo no la veo aquí. Me lo prometió. Porque Lucía Montesino, si no fueron los primeros actores que empezaron a hacer proceso internacional y bancario. Y Lucía me dijo a mí que un tierno de ella, que trabajaba en una circunstancia del Banco Santander, vio con el ordenador toda la cantidad de dinero de la familia Rosario, que era mucho dinero. Mucho. Y que pronto íbamos a ser toditos millonarios. Y en el penúltimo viaje, que el doctor Porto Real no pudo salir del país, que logramos salir del secretario y yo, se dio una situación. ¿Cuál fue la situación? Nosotros íbamos directamente ante el señor Rafa, para recortarnos con él de nuevo, para aclarar bien el tema. Y nos fuimos directamente ante el encargado de negocios de la parte internacional de Madrid. Y ese señor nos notificó a nosotros, nos dijo, que donde mismo se repartió el dinero para acá, para la República Dominicana, que volviéramos allá, que será la sucursal responsable de dar el veredicto de ese dinero de lo que pasó. Entonces, nosotros tratamos de ir, y no fue posible que fuéramos, porque el señor Rafa manifestó a Carmen que él estaba de vacaciones, pero que ya él hubiera cumplido con toda la legalidad del dinero, y que ya el dinero estaba aquí en la República Dominicana, y que él cumplió con sus oficios. Entonces, eso lo confirma nosotros. El banco haciendo eso, ese señor dándole esa información, yo le pregunté al doctor Porto Real, en muchas ocasiones, que tuvimos momentos, y me notificó miles de veces que sí que el dinero estaba aquí. Entonces yo, mi condición era de, me lo puedo decir, a mí nadie me va a hacer entender otra cosa, que el dinero no está aquí. Yo lo confirmo. Gracias.